Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Vamos a decir esa lucida de la buena mejor Y nos vamos a hacer lucida de la buena mejor ¡Va a citar! Se acaba de un mundo sufrir como silencio En mi calle Ahí en México puedo encontrarme Caralinos su lado y un poco cuando llegara La niere, niere con la pena Hombre de los que andaba buscando Levanta ya el monte de avión ¡Va a citar! Se me vino de su caso Importante tu oír la vida Una barrigo se lanza En mi calle Me hiciste de viejo Salen de los que es lo que llaman Pero ganas se lo imaginaba En mi calle En mi calle En mi calle Me agarraba ¡Va a citar! 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 ¡Suscríbete! Borrachito he pasado mi vida, ¿qué haré yo por mi bicicleta? Sal morir y me brindarás una copa, su día la gloria va a ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si Dios os dé la gloria va a ser. Para el ingeniero serrano, vieron. ¿Dónde están esas negras potes que en mis manos yo las hice a ver? ¿Dónde están esas negras potes que en mis manos yo las hice a ver? ¿Va a llevar al cielo por caramor? ¿Por qué Dios se doit llevar en ti? ¿Va a llevar al cielo por caramor? ¿Por qué Dios se va llevar en ti? ¡Ay, ay, ay, valetito! Y es la raza de Tlaxapa La raza bonita tiene que llevar más a un cariño y después de otro caso Mi caquita de sexiquití Chiquití de aquí me podré estar Mi caquita de sexiquitita Chiquití de aquí me pudo pensar La raza bonita en Nueva Ejita me coloque Me la llena de Coca y Alvar La raza bonita en Nueva Ejita me coloque Me la llena de Coca y Alvar ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas noches, muy buenas noches, estamos dando inicio con la presentación de sus amigos